La tenemos. ¿Qué? ¿La atrapaste? No, mis amigos de la compañía de celulares la rastrearon. Y tengo la dirección exacta del chip donde se encuentra en este momento. La tenemos, vamos. ¿Y sabemos su nombre? Sí, María Laura Caballero. Da igual que la vestuarista. ¿Qué vestuarista? Ah, no, bueno, lo que pasa es que cuando termina Amor Cristalino, yo siempre me quedo viendo entender los nombrecitos del final. A ver si algún día de una bendita casualidad aparece mi nombre. ¿Qué vestuarista, Inés? Bueno, ahí me fijo todo lo que empieza con asistente, Inés. Asistente de producción, asistente de iluminación, asistente... Bueno, asistente de vestuario, hay una María Laura Caballero. Ahora me cierra todo. Esta vez no se nos escapa. ¿Vos convocaste esto, Fiki? Bueno, chicas. En esta audición de Alicia en el País de las Maravillas no es una Alicia cualquiera. Es Alice Reloaded. Esta es una Alicia más friki, más loca. Esta se tomó lo que usan los limpiavidos y los semáforos. ¿Eh? Sí. Se respiró el humo de todos los colectivos de Plaza Italia, ¿eh? Tiene caucho en el cerebro, ¿eh? Le corre alquitrán por las venas. Tiene calle, tiene calle, claro. Tiene calle, tiene humedad. Tiene pesadez. Eso sí, es dulce como todas las alices, es simpática. Pero es oscura por dentro. ¡Oscura! Eso, tiene profundidad, es que tiene muchas capas. Viaja en subte. Eso sí, viaja en subte y viaja con toda esa humedad y toda esa carga viaja en subte. Subte no. Pero sale, 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 sale de ahí por el aire. ¿Por qué? Porque tiene actitud. ¿Saben qué quiero ver ahora? Yo soy Alice. Alice soy yo. Actitud quiero ver. Actitud. Eso quiero ver. Actitud. Actitud, vamos, frescura. Lleven todo eso. Quiero ver cómo se mueve música. Freaky, 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 música. Yo soy Alice. Alice soy yo. Yo. Ver. ¡Llegan las venas! 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 ¿Lo terminaste? ¿Lo terminaste? ¿Pensas hacerme sufrir mucho? ¿Pensas hacerme sufrir mucho? 3.42, 110, 112, la 3.43, la 3.51 y la 111. ¡Sí! ¡Estoy de vuelta! Googleame. Sorry, chiquita, es sorry que no quedaste. Sorry, 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 pero yo soy lo más. Oh, 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 mira cómo me miro yo. Oh, 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 amame cómo me amo yo. Googleame.